Pero si es el boxeador de anoche, el desplumado del peso pluma, ¿no te acuerdas? Sí, hombre, es verdad. Eh, tú, campeón, ¿te ha dado mal de sueño? Si no despiertas te contaría hasta diez. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilita, tú. Estás entre amigos, hombre. ¿Entre amigos? ¿Cómo vine yo aquí? Veniste gracias a un chofer amigo de Goyo que sabe tenerse en pie y es guardián de los borrachos. Bueno, ¿a qué hora sale el tren para majar la onda a la chica? ¿Majar la onda? La chica me huele mal. Debe ser un establo. A propósito de establo, ¿a qué hora se come aquí? ¿No te lo dije? Vamos a almorzar. No saben ustedes qué cocinero soy yo. Hola, don Bonnie. ¿Vamos a almorzar? Vamos, vamos a almorzar. Vamos a almorzar por lo bien servido. Es que ha sido cocinero antes que fraile. ¿De dónde dices que eres tú? De majada onda la chica. Parece mentira. ¿Y qué haces ahí? ¿En qué trabajas? No, si no trabajo. ¿No? No. ¿Pues qué haces? Este, soy candidato a diputado. ¿A diputado? ¿Y quién va a elegirte a ti, diputado? Mis amigos. ¿Cómo tus amigos? Pues quién elige a los diputados, los amigos. Tienes razón. ¿Y don Bonnie, qué pasa? ¿De qué? ¿Del vino? Sírvete, hombre. Ahí está el detalle. ¿Y usted está enfermo, don Bonnie? Aunque no lo parezca, estoy enfermo. No, eso de la enfermedad. ¿Y de qué está usted enfermo? Ah, tantas cosas. Sí, le diré a usted. Y es raro porque la enfermedad, mal que bien... Mire usted, yo... Y no, pues sí. Pero no, pues... Y así es. Así es. Pero si hay alguno que lo quiera ofender a usted... Mire usted, palabra de honor. Usted sabe, porque yo ni me meto. ¿Tú no tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿De perder? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Imagine usted que mi contrario es un general? ¿Yo voy a tener miedo? ¿Qué va? ¿Y si pierdes? ¿Y si pierdo qué? Si pierdo, pues... ¿Por qué? ¿Por qué voy a perder? Y además no tengo nada que perder. Es como si, por ejemplo, él... Usted, honradamente... ¿No es cierto? Hombre, ¿qué? No, hombre, ¿qué va uno a perder? Ahora que le diré a usted. También ciertamente usted, por ejemplo, puede decir, es cierto, ¿no? Pero no. Hazte eso. ¿Y salió? No, yo no pierdo. Bueno. Bueno, don Boni. Yo me retiro. Porque ya sale el tren para majada onda. De manera que muy agradecido por sus atenciones, no me resta más que decirles sinceramente que como hombre, ¿verdad? Total, está bien. Con permiso. ¡Qué despedida tan efusiva! Y no se olvide usted, don Boni, que si usted llega a ir a majada onda y yo salgo diputado, yo lo hago a usted, gobernador, y a ese nos lo llevamos de secretario. ¿Qué le parece? Pero ese abrigo. ¿Cuál abrigo? Ese. ¿Qué tiene? Que es mío. Ah, con razón, me extrañaba, ¿verdad? Bueno, ya me voy. Tú ves, así es como se pierden los hombres. Y los abrigos también. Bueno, nos vemos en majada onda, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.